No puede concebirse la política mundial sin el rol dirigente de la élite norteamericana y de su élite conservadora si es que se quiere conservar los valores de la civilización occidental. Nosotros somos parte de ese espacio político-cultural, como quiera llamarse, de Occidente y bajo el liderazgo de los Estados Unidos. No queremos un liderazgo como el de Biden, pero quisiéramos un liderazgo como el de Trump o el de estos conservadores, independientemente del partido incluso, porque si hubiera un conservatismo demócrata, perfecto, pero que hagan coalición en las políticas comunes, en los intereses del Estado imperial americano, que hacia América Latina debería reflejarse en una política totalmente distinta a estos 22 años de calamidades que hemos sufrido bajo el Chavín. Y Colombia, otro tanto, más o menos, más reducido, pero con iguales o peores consecuencias. De manera que esta tesis de ligar nuestra suerte a la suerte del Estado norteamericano, no crean ustedes que es algo, ¿cómo se llama?, abstracto, fuera de foco. No, es lo más sólido que pueda tenerse como visión política para una oposición en Venezuela y para toda la sociedad venezolana. Ojalá podamos articular con los repúblicos una visión común con gente como el amigo Godo y los cubanos acá en Estados Unidos y con esa tradición conservadora que vuelva al poder o que pugne por su control del poder político en el Estado imperial americano de manera de tener garantía que nuestra pesadilla pueda terminar con su auxilio, con su colaboración. Lo grave es lo que nos está ocurriendo ahora, que además de todas las maldiciones que tenemos encima, tenemos la de un Estado norteamericano que desengancha y más bien reengancha como cómplice directo de lo peor de Venezuela, de su gobierno y de su oposición. Y por eso es que, bueno, yo no puedo andar predicando optimismo cuando tenemos esta desgracia que nos aplaza.